Mi pareja se fue. Ok, se fue y me dolió. Pero pasarme el resto de la vida diciendo, ay, maldita, ¿por qué no me dio una explicación? ¿Cómo es posible? Eso es autoinfligido y eso es sufrimiento. Las decepciones en la vida, el dolor, pues van a suceder. Pero que sufrimiento es opcional. ¿A qué se refieren con esto? A que siempre hacemos esta analogía. Mira, si alguien llega y me pellizca, eso me duele. ¡Auch! Oye, ¿qué te pasa? Háste para allá. Eso es dolor. Pero decir o pasar los siguientes días así, ay, es que tú me pellizcaste, ya no te quiero porque me pellizcaste. Ay, es que tú, pídeme una disculpa, pídeme una disculpa porque me pellizcaste. Ay, es que, ¿viste cómo me pellizcó? Eso se llama sufrimiento y eso es autoinfligido. Ya no está el dolor, ya no está el pellizco. Digo, yo en cualquier momento puedo elegir, oye, esta persona se la pasa pellizcándome, mejor me voy de su espacio, mejor me voy de la relación. Pero pasarme resintiendo y la persona que me pellizcó y te odio, eso es autoinfligido y eso se llama sufrir. El sufrimiento es opcional, no tienes que sufrir. Cuando algo te duele, cosas te van a doler en la vida y cosas te van a decepcionar muchas veces porque el ego genera expectativas de cómo la vida debería de ser y se hace sus ideas y sus planes y cuando las cosas no salen, le duele. Eso se llaman los duelos, ¿verdad? Yo pensaba que la vida iba a ser así y ¡pum! Hay un cambio. Alguien se muere, se termina una relación, me despiden del trabajo, cambio de ciudad. Vivimos duelos constantemente en nuestras vidas. Las cosas, sí, nos pueden doler, pero eso es muy diferente a sufrir. Es decir, sufrir es autoinfligido y eso tiene que ver con tu perspectiva acerca de lo que sucedió. ¿Va? Un ejemplo de esto. Mi pareja se fue. Ok, se fue y me dolió. Pero pasarme el resto de la vida diciendo ¡Ay, maldita! ¿Por qué no me dio una explicación? ¿Cómo es posible? Eso es autoinfligido y eso es sufrimiento. Y es opcional. No tienes que... Tu felicidad no tiene que depender de lo que la otra persona hizo, no hizo, si te dijo, si no te dijo, si... Eso es darle tu poder. Y eso es opcional. Tú le estás dando tu poder, ¿verdad? Y a eso nos referimos, con que el sufrimiento es completamente opcional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!